El prey, llama a la banda, que hoy nos fuimos de pies La calle me llama y hoy yo me voy a beber, voy a emborracharme Aunque mañana peleé con mi hombre La calle me llama y hoy yo me voy a beber, voy a emborracharme Aunque mañana peleé Hoy yo no llego a mi casa, yo me quedo en la calle Bebiendo junto a las muchachas, peleándola duro en el baile Hoy yo no llego a mi casa, yo me quedo en la calle Bebiendo junto a las muchachas, peleándola, peleándola Ya llegó fin de semana, de seguro que no amanezco en mi cama Que ahora escucharé huir o la tumba, también la campana De rumba yo tengo ganas, traigan malas pequeñas, la fula culiza morena Porque todas están buenas, esto está que quema Lo que traigo en plena panameña, pa' poner a tu sabor La calle me llama, los fin de semana, ¿dónde está mi pana? Vamos a beber con gana, traigan la cerveza que tú apenas empiezas Y la campaña hasta que venga la mañana Que me maten en la casa, tú sabes cómo es La calle me llama y hoy yo me voy a beber Hoy emborrachame, aunque mañana peleé con mi mujer La calle me llama y hoy yo me voy a beber Hoy emborrachame, aunque mañana peleé Hoy yo no llego a mi casa, yo me quedo en la calle Bebiendo con todas las muchachas, mediándola duro en el baile Hoy yo no llego a mi casa, yo me quedo en la calle Bebiendo con todas las muchachas, mediándola, mediándola Mi nombre es parranda y mi apellido Ron Me gustan las mujeres y el vacilón Vengo echando más candela que un pizón Cuido que te quemo, me empiezo en pantalón Esta noche en mi casa yo no llego No me importa si me llamo un parrandero Ándame y corriendo y dile al mesero Que traiga mal y corte, seguir bebiendo Hoy yo llego a mi casa, yo me quedo en la calle Bebiendo con todas las muchachas, mediándola duro en el baile Hoy yo no llego a mi casa, yo me quedo en la calle Bebiendo con todas las muchachas, mediándola, mediándola La calle me llama y hoy yo me voy a beber Hoy emborrachame, aunque mañana peleé con mi mujer La calle me llama y hoy yo me voy a beber Hoy emborrachame, aunque mañana peleé Ey yo baby, después de trabajo Vamos pa' la parranda Aunque después cuando llegue a la casa Te tiren la mesa, te tiren la pata, te tiren el sillón Pero no importa, ya tú gozaste como él Señor King ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!